15-0 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 Sofía, toquecito, que no alcanzaba muy bien 30 iguales 40, 30 40, 30 40, 30 40, 30 40, 40 40, 40 40, 40 40, 40 40, 40 41 40 40 40 40 40 45 41 42 42 42 45 45 45 45 46 46 47 46 0-30 En servicio nuevamente a las italianas Brasil vs Italia No te quedes 100 a 100 Sigue llegando público Se llenan las gradas Saca 3, Cortes Toquecito de Sofia Y la deja Cortes Número 40 Fuera de la alcance Sorry, Ball Número 15-40 Toquecito de la neta, pero vale Sobrecito de la neta Beach Tennis En servicio nuevamente es para las italianas Este es el Totten del Mundo Y en Salinas 2017 2016 Ya que Lono, defiende Miller No puede ir con esa bolita Derecha, del rey Sofia Juego, Cortes Miller Se le van a ganar 3 juegos a 0 Segundo set Fue la que descenna Juego en una 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 0.30 0.30 Cortita de Sofía Cimatti 0.40 Saque 5 Toque 5 de Sofía Miller interna cruzada pero se queda en el Juego Cimatti Caminia Cortés Miller gana el 3 Juegos a 1 15 0 15 15 0 15 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 18 23 15 15 15 15 16 15 15 16 15 15 la ciudad de la ciudad de México El saque con el nero pero se queda bien en el net Igual es Foto de Cicida Llegaba bastante efecto El servicio de tromino y la dina El saque con el nero Cortes, Domina, Miller, Miller, Batincho Contra dos Y el mar es Ashti Jameña, por el nombre Miller, toquecito El revés de Miller Cortes, la cambia Sin Mati, Batincho Smash, ese va largo Juego, Sin Mati, Jameña Cortes, Miller ganan tres juegos a dos El saque con el nero Ciro, quince Jameña, chico Bien, ya está Jameña Jameña Se ve Que otra vez Se ve Como no lo necesito Mire Cosa Y lo puede Cero treinta Y es el misio nuevamente para Las de Brazil La pareja conformada por Miral Cortes Chaca entonces Subía la segunda bola Se defiende de ella Esta es más que la frente de Miral Más la copa Ahí está Flamina nuevamente Estas cortes descendiendo Más, más, más Tres Cero y cuarenta Qué buen punto Qué buen juego Porque son las mejores del mundo Aquí en Salinas Primero viento Internacional Es un torneo de categoría La cáncel Sankey le ha dicho Que lleva largo Juegos y Mati y Flaminia Tres juegos iguales Sankey en dos Le ha dicho Que en Salinas Más que iría Que se quiera en la net Si no falles pierdes 15 Cero Saque, push. Quiente, lo atroz Busca que toque en la net Sorry gol Alcenso, toco pero vale, 30-0 Se ha quedado por la defensa de la pierna Toquecito cruzado, y esta Sofía Lencho de Cortes, Lencho de Miller Cruza, que otra vez ha llegado Ciertaza, Flaminia Más de cortes y no puedes, más, más, más de Giovanna Scorchers 30, 15 Cifra, ya pierdes 40, 15 Sobre el botón así, la defiende, Smash de Flaminia, que no puede Pero así pasa Bloqueo, tropa del aire, lo ha dicho Gancho de mirarse, que la agua da Y hay un toquecito de Cimati Dice que no toco lo ni Juego Cimati en Flaminia Ellas ganan 4, vamos a 3 Fabián Corrales, Poppy Ramos, Bloom vs. Bernic Saque 3 Toquecito, segundo toque Pero se queda en gané, dentro 3 0, 15 Saque a 5 Ace, 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 Cortes, Ace 15 iguales Qué buen saque cruzado de Giovanna Cortes San Andrés, domina Sofía, elevadito Más cruzado, ahí está el push de Sofía Se defiende Miller Miller nuevamente toque, toquecito Qué buen saquecito de Flaminia Laína 15, 30 Datam Tapia Vamos 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 Queremos Go Yohana Cortes 15-40 Sacates, Domina Daina, un toquecito Ahí en la familia, Cortes Si la cruza Pero la fue 30-40 La deja fuera El servicio nuevamente es para las brasileñas Me saque su remoto, ahí la habitó Más de Fabiña Y ahí todo, todo, todo Más de Fabiña, Daina y Sofía Sin Mati y Fabiña Ellas ganan 5 juegos en 3 Saque 3, 4 segundos y 3 Daina 15-0 16-0 16-0 16-0 16-0 17-0 17-0 18-0 17-0 18-0 Toquecito, 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 elevado De esta familia, como un Rematimiento Toquecito, elevado Se defiende Simati La hermana 15 iguales 18-0 Sigue llenando las italianas En el segundo set 5 juegos por 3 10-0 10-0 10-0 10-0 10-0 15-0 15-0 18-0 12-0 10-0 15-0 15-0 14-0 15-0 15-0 15-0 la mejora del mundo y dale a ver si Brasil Chacelcito que defiende Miller, toquecito de Cortés ahí está Simati Spasta Miller que defiende Simati elevado Spasta y Flaminia elevado Miller, Spasta y Flaminia Spasta y Flaminia Juego Cortés, Miller Simati y Flaminia ganan 5 golos a 4 toque un 17 saque de Miller, fuerza y pelo cita 15 de 0 no descifran las italianas hacemos saque a 3 saque al centro sobrebol ahí está Cortés push 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 de Cortés es una volea rápida 30 0 30 0 saque el 4 también, ¿no? pule rápido que le ha dicho Simati que se va a dar todo en ese intento de Sonda listo, ¿no? 40 0 el 2 y va a dar todo en ese intento de y la 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 y la la el g en ese la 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 40-15 Qué buena acción, qué buena reacción Qué buen juego, qué buen punto, qué buen rally Qué buen piste, dice Salinas 2017 Miler, Flamina Eleva dicho, hoy está el gancho de la lina Eleva nuevamente Sofía Cortes, el pelo defiende Toquecito, ahí está Miler Toquecito, simáticos, le llega La cruza Cortes, toquecito, toquecito Eleva nuevamente, la campina de Flamina Defiende, elevado El espacio, el espacio El espacio, el espacio, el vacío De la formada Cháquetes, defiende Miler Cortes, le cruza, el espacio, eleva Corto, el espacio, el espacio Defiende Cortes Está el push, 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 push Sofía, simáticos Y es una purea rápida Que no desinfra nada, brasileños 15-0 Cháquetes, Miller, push, push De Flamina Igual que es Nueva es control de ese De Valito Gancho de Miller Defiende Sofía De Valito, Gancho Sopelito, Sopelito Sopelito, Sopelito De Flamina 30-15 30-15 Gancho de Viver Gancho de Viver Gancho de Viver Sopelito, 47-17 F contexto, Karol, Gancho de Viver idad Segundo set, 5-6, arriba las italianas Segundo set, 5-6, arriba las italianas Segundo set, Davina, 25, Zimati, elevadito Controlo, directa, smash de Sofia, que defiende muy bien las brasileras Double, double, smash de Sofia, Zimati Quince iguales Que pasa que es mi revolución, me lo va a dicho a Sofía que se ve largo Treinta, quince Atención jugador, atención público Si quieres ver los partidos por internet, vía streaming En las redes sociales de Beach Denny Salinas, Facebook Atención jugador, seguido en la parte de la 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 En la de 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 Corneado, push de Miller, Spence Rey, Cortes de la quinta, no viene a Zamatir, el granito, otra vez, más, 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 más. Pero se van a dar jugado. Bueno, Cortes Miller, seis iguales en el segundo set, Ty Vence. Emocionante partido de final, Italia, Brasil. Zimatti, Daína versus Cortes Miller. Categoría profesional, son las mejores del mundo, aquí en Salinas, 2017. Alcasa llena, diputándose el partido. Seguro grupo de defiende, Cortes Miller. Rafaela, elevadito, gancho de familia, defendido. Spence defiende, Sofía, Sofía defiende la vinte, pero se va a darlo. Punto, no, 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 no. Punto, no, no, no. Punto, no, 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 no. Un piloto, gracias. Saque tres, bien defendido. No llega a Miller a esa segunda bola. un iguales un iguales un toquecito elevado gancho de cortes defendido Miguel con ese push ahí está es más que Miguel defendido por la Aina que buena defensa gancho de la Aina toque cruzado toquecito vuelveleva bolea que se alcanza a pierre gancho de la Aina que se quiera por favor a esas jugadoras que son las mejores del mundo 2-1 Cortés Miller chacate eso por la Aina es más que Miguel defiende Aina en la pared de Aina y la patito se lo vende Joana Cortés toquecito y ahí está Flaminia es más que Córtes que defiende y se queda de Aina dos iguales y se viene la final del intermedio masculino Corrales Ramos Fennig Rung no te muevas no pierdas tus escritos Ramos 3-2 Cortés Miller Tres iguales 4-3 Ahora el servicio es para las italianas Estamos en el taille Para definir este segundo Italia, Brasil Gran final Que va a sacar el cinco Saque cruzado de Flaminia Por eso es la número uno del mundo 5-3 Zimate Flaminia 5-4 Zimate Flaminia Se premia todas las categorías 3-4 Tunesito Miguel El elevado de Flaminia Zimate Flaminia Zimate Flaminia Zimate Flaminia El gancho El elevadito El gancho de Sofía Defiende Tunesito cruzado El revés Vos post del revés De Sofía Zimate Flaminia Zimate Flaminia Zimate Flaminia 6-4 Zimate Flaminia Saca el control, domina, promina, toquecito, cortes, elevadito, decimati, ancho de cortes Saca el 3, domina, no por cortes, llevó Sofía, Decimato, 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 debil transpose, mindset, ancho de cortes